¡Villalva, tenemos que rescatar! Ustedes han visto que cogimos un Puerto Rico hecho pedazo. Le hemos podido devolver el derecho a la salud a sobre 212 mil familias puertorriqueñas. A pesar de que estaba hecho pedazo, le hemos dado el bono de los seniors a las personas de 65 años o más. A pesar de cómo nos lo entregaron, le hemos comenzado a bajar las contribuciones a todo el mundo. Empezando por la clase media y clase trabajadora y aquellos que ganan 20 mil dólares o menos, pagan cero en su contribución. ¿Qué tú quieres? ¿La libre asociación o soberanía? ¿La independencia? ¿O tú quieres la igualdad garantizando la ciudadanía americana y la unión permanente con los Estados Unidos que solamente la estabilidad nos puede dar? Es importante. Tenemos una cita con la historia. Pero hoy estamos aquí para que diversos grupos salgan a distintas regiones de Villalba para llevar el mensaje. No vinimos aquí a oírme hablar. Vinimos a irnos a caminar y a hacer el trabajo para que Villalba se pinte de azul y blanco. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga siempre. ¡Altimo Número! ¡Altimo Número! ¡Altimo Número! ¡Altimo Número! ¡Gracias!